El Nissan 370Z nos mantuvo entretenidos, muy entretenidos, durante más de una década. Su sucesor tardó tanto en llegar que casi había olvidado la emoción que supone una nueva generación de este modelo, que es todo un ícono de los deportivos japoneses. Pero hoy, tras una larga espera, el Nissan Z por fin ocupa su lugar como el digno sucesor de la dinastía Z, con un gran salto de potencia y la deliciosa combinación de tracción trasera y transmisión manual. Hola, yo soy Gerardo García, vamos a conocerlo. Olvídate de los números, la séptima generación de este coupé se llama Z, así, a secas. Su diseño, en lo personal, me fascinó desde la primera vez que lo vi a través de una pantalla. Hoy que lo tengo cara a cara, me gusta todavía más. Su diseño envuelve cierto sabor retro con una silueta fuertemente inspirada en el 240Z, el modelo con el que inició esta saga en los años 70. Los faros incluso me atrevería a decir que tienen cierto sabor a nostalgia por Datsun, pero su declaración más fuerte de amor y orgullo hacia el pasado sin duda está en la trasera, con un panel horizontal de calaveras inspiradas en el 300ZX. Al final, el nuevo Nissan Z tiene un poco de todos sus predecesores, pero con una personalidad bien definida, un diseño con encanto y las proporciones clásicas de un coupé. A México llega con rines de aluminio de 19 pulgadas, alerón y carrocería bitono. El spoiler trasero se ofrece como accesorio. Vamos ahora al interior para ver cuánta de esta nostalgia por el Z prevalece y cuánto se abre paso la tecnología. Lo que más rápido envejece en prácticamente cualquier auto es el interior y no hablo precisamente del diseño. Aspectos como chasis, motor, equipamiento o hasta diseño exterior disimulan mejor el paso de los años, pero el ritmo al que avanza la tecnología inevitablemente pasa su factura al hablar de conectividad. Eso es quizá lo que más le pesaba ya al Nissan 370Z. Lo que encontramos a bordo de esta nueva generación explota la tecnología más fresca de la marca, comenzando con el sistema de infotenimiento con una interfaz de nueva generación y que, ojo, a México va a llegar con pantalla de 8 pulgadas. En este caso es una unidad con especificaciones de Estados Unidos, allá es con pantalla de 9 pulgadas y el único motivo por la diferencia de tamaño es porque en México no es compatible con radio satelital. Con lo que sí es compatible es con Android Auto y con Apple CarPlay y además cuenta con los servicios de telemática de Nissan Connect Services. Frente al conductor tenemos un cuadro de instrumentos completamente digital, es el primer modelo de la marca en contar ya con un clúster completamente digital en México y ahí podemos ver algunos gráficos como la presión y temperatura del aceite, el velocímetro, el tacómetro al centro desde luego porque es un auto para conductores y del lado izquierdo cierto grado de personalización, ya sea información de la computadora de viaje y hasta un medidor de fuerzas G. Todo esto cumple con las exigencias tecnológicas de un auto modelo 2023, pero tampoco se olvida del toque retro clásico de un Nissan Z y esto es a través de unos instrumentos análogos en la parte de arriba del tablero. En estos medidores vamos a tener información de la presión del turbo, de la velocidad del turbo y también del voltaje de la batería. ¿Resulta útil? No mucho, pero es bonito tenerlo. Si miras con atención y además estás familiarizado con el modelo anterior, con el 370Z, vas a encontrar que algunas piezas provienen de ese modelo, por ejemplo las manijas que además tienen integrada la rejilla de aire acondicionado y también algunos botones que no son exclusivos del Nissan Z ni del 370Z, sino en general de la gama de Nissan, como por ejemplo el de los seguros. Y de hecho la llave también es la misma que en el resto de los modelos de la marca, desde un Versa hasta un GT-R. Ahora, ¿qué hay en cuanto a calidad? Bueno, pues el Nissan Z no persigue ningún interés en ser un vehículo premium y sin embargo la calidad a bordo me parece buena. La selección de materiales es adecuada, con superficies acolchadas en prácticamente cualquier rincón, algunas piezas también forradas en cuero. Me gusta lo que veo, no hay alguna pieza que llegue a considerar que me parezca económica o que no encaje con el precio del auto, salvo quizá, bueno, la parte de los botones y quizá el plástico de la manija. No me termina de convencer del todo, pero tampoco podría decir que se ve económico. Lo que sí me parece importante mencionar y sobre todo después de haberlo visto en configuraciones tan llamativas es pues la selección de tonos aquí al interior. No sabemos todavía si esta va a ser la configuración definitiva para nuestro mercado. Hay que recordar esta unidad de prueba es un preproducción con especificaciones de Estados Unidos, pero al final este tablero es completamente negro. No tiene estas costuras en contraste o los detalles en el tono de la carrocería que sí vimos en el modelo de presentación internacional. Entonces, bueno, esperemos que al final Nissan sí adopte quizá ya no alguna pieza en el color de la carrocería, pero cuando menos las costuras en contraste, pues para realzar un poquito la cabina, porque así todo negro... no sé. Ahora bien, hablemos de equipamiento. A México llega en una sola versión llamada Touring y la verdad es que viene bastante completa. Incluye asientos delanteros de ajuste eléctrico y con calefacción, espejo retrovisor electrocrómico con apertura universal de garage, también hay faros de LED, cámara de reversa, un sistema de sonido Bose de 8 bocinas, sensores de proximidad y toda una suite de asistencias de manejo. Vamos a encontrar freno autónomo de emergencia con detección de peatones, monitor de punto ciego, alerta de abandono de carril, luces altas, automáticas y control de velocidad crucero adaptativo. Finalmente, en temas de practicidad, es un coupé, le podemos perdonar muchísimas cosas, como el hecho de que está desarrollado únicamente para dos personas. No hay asientos atrás, ni siquiera estos como micro asientos que encontramos en otros coupés como el Audi TT, que en realidad son asientos por mera formalidad, porque no cabe absolutamente nadie. Y bueno, en este caso el Nissan Z es simplemente más honesto al respecto, no finge tener asientos traseros y se queda únicamente con los delanteros. La posición de manejo, desde luego, es baja, los controles están en el lugar correcto, es fácil manipularlos, la visibilidad me parece adecuada, con ciertas restricciones hacia el medallón propio de un coupé, pero en general bien y ojo, ya tenemos ajuste de profundidad y de altura en el volante. Pero bueno, no se diga más a lo que venimos, vamos a ver qué tal se mueve. Pues se soltó la lluvia, pero eso no nos va a impedir probar este Nissan Z, que es más que una simple evolución de un 370Z, se nota a simple vista, pero quizá también sea importante recalcarlo, sobre todo al saber que la plataforma no es completamente nueva. En esencia estamos ante la misma arquitectura del modelo anterior, aunque el 80% de los componentes sí son nuevos y eso sí que hace una diferencia. Por ejemplo, la geometría de la suspensión fue meticulosamente revisada y ahora ofrece un extra de firmeza. También se incluyen mejores amortiguadores, mayor rigidez, frenos más capaces y también neumáticos más anchos al frente, además de un nuevo sistema de dirección, pero vamos por partes. El Nissan Z es un auto para entusiastas y su comportamiento está a la altura. Se apoya muy bien en curvas, quizá con una ligera tendencia a sobrevirar, aunque no de una manera en la que llega a interferir con la dinámica, sino más bien de un modo que nos recuerda, pues que al final estamos ante un vehículo de tracción trasera, es decir, sobrevira, pero del modo divertido. La dirección va endureciendo con la velocidad y aunque el tacto me parece realmente bueno, tampoco alcanza el nivel de precisión del modelo anterior, porque el 370Z llevaba una dirección hidráulica, en este caso ya es una dirección eléctrica. ¿Qué ganas con esto? Mayor confort, sobre todo para el día a día, pero quizá le restas una rayita a ese tacto de dirección de un coche más deportivo, aunque no por ello quiero decir que la puesta a punto de este Z esté mal, me parece que la dirección tiene buen peso y reacciona rápidamente. Al final, todos estos ajustes hacen del Z un auto realmente divertido y además es importante mencionar a México llega con el diferencial de deslizamiento limitado que en Estados Unidos es exclusivo del paquete Performance. Otra cosa que vale la pena mencionar es que, como te habrás ya dado cuenta, este modelo que estoy manejando es con transmisión manual y me da mucho gusto contarte justamente que a México llega, sí, con transmisión manual de seis velocidades, pero también está la opción a una nueva caja automática de nueve cambios. En este caso, la transmisión manual me parece simplemente deliciosa. El tacto de la palanca, lo corto de los recorridos, lo rápido que puedes hacer los cambios, pero sobre todo lo preciso y que no llega a sentirse seca entre movimientos. No sé, me gustó mucho la puesta a punto. Realmente hace mucho por el comportamiento deportivo de este auto. Otra cosa importante a destacar de esta caja manual es que lleva un sistema como, la traducción sería como de empatamiento o de empate, más bien de revoluciones, que dicho en palabras más simples, es el clásico punta tacón pero electrónico. Es decir, si vamos a hacer un cambio descendente, en automático sube las revoluciones para que nos sintamos como este cabeceo y rápidamente entremos pues al rango correcto de revoluciones. Vamos ahora con el corazón de este auto, el motor. Se trata de un V6 de 3 litros, un V6 Twin Turbo de 400 caballos de fuerza y 350 libras-pie. Si te suena conocido es porque sí, es el mismo motor que se utiliza en la gama deportiva de Infiniti, aunque en el caso del Z pues estamos ante un vehículo más compacto y más ligero, aunque tampoco es precisamente un Coupé liviano, porque esta versión con transmisión manual marca en báscula 1,601 kilos. Pero aún con ese peso, la verdad es que desde el punto de vista del chasis de la dinámica, me parece un auto muy gratificante, pero también la respuesta del motor. Me parece que estos 400 caballos y 350 libras-pie le quedan como anillo al dedo. Es un motor que puede llegarse a sentir muy explosivo, pero lo que más me gusta son dos cosas. Uno, que prácticamente no sientes nada de turbo lag. El auto despega sin mayor problema y no llegas ni siquiera a sentir como esta clásica patada del turbo. Es un motor sumamente lineal, eso por un lado. Por el otro, también me gusta mucho que prácticamente a cualquier rango de revoluciones vas a tener también muy buena cantidad de poder. Es decir, no importa si vas a 2,000 o a 5,500 rozando ya las 6,000, el auto se siente pues con buen poder. El motor no se siente como ahogado, por así decirlo, cuando ya estás en la zona alta del tacómetro. Entonces, esto pues por un lado te da mucha elasticidad para usar el coche en pista, pero también ya en un uso más cotidiano, quizá en carretera, no tienes que hacer un cambio descendente. Basta con que hundas el pie sobre el acelerador y el auto va a responder. Entonces, es un motor bastante holgado de revoluciones, por así decirlo. En términos de desempeño, respecto al modelo anterior, son 68 caballos de fuerza adicionales y 80 libras-pie extra. Entonces, sí, es un auto notablemente más rápido. El 0 a 100 es un 15% mejor. Le toma alrededor de 4.5 segundos completarlo, que está bastante, bastante bien. De momento, la prueba de manejo lo estamos haciendo únicamente en pista. Llegado el momento, ya lo podremos probar en ciudad. Ahí veremos que también se lleva este auto con el día a día, sobre todo por el tema de la suspensión. Es una suspensión firme, digna de un vehículo deportivo. Habrá que ver cómo se lleva con el asfalto maltratado de la ciudad, con los topes, la altura respecto al piso. Y sobre todo, el tema del consumo. De manera oficial, en su ficha técnica, Nissan reporta 9.7 kilómetros por litro en ciudad. Ya ha llegado el momento, comprobaremos qué tanto de eso es verdad. Si esta fuera la última generación del Nissan Z, que espero que no, y estoy seguro de que no, la verdad, me quedaría satisfecho. Marca con palomita todo lo que un Z debe ser. Desde este diseño con mucha personalidad y un toque de nostalgia, hasta una dinámica sumamente divertida, con un inusual sabor old school en estos tiempos que vivimos. Desde luego, no es el auto perfecto. Quizá me hubiera gustado una dirección con un tacto, una rayita más deportiva, y quizá también una nota de escape un tanto más ronca, sobre todo a bajas revoluciones. Pero aún así, me parece un auto sumamente deseable. La gran pregunta es el precio. Y es que Nissan nos dejó el nuevo Z antes de su lanzamiento, pero no nos contó cuánto va a querer por él. Si antes de la publicación de este video nos dicen cuáles son ya los precios oficiales, lo pondremos aquí en una pleca, y si no, en todo caso, una vez que nos los comuniquen, actualizaremos la descripción de este video. ¿A qué se enfrenta el Nissan Z al llegar al mercado? Básicamente, a los cupés japoneses, que se reducen al Toyota Supra. También podríamos considerar a algunos muscle cars, como Chevrolet Camaro o Ford Mustang, e incluso al BMW M240i. Hasta aquí lo que hay que saber del nuevo Nissan Z. Yo soy Gerardo García, si te gustó este video no olvides darle me gusta y suscribirte. Cuéntame en los comentarios qué te parece esta nueva generación. ¿Tú eres del equipo del Nissan Z? ¿Prefieres un Toyota Supra? Todos los comentarios los vamos a leer en la parte de aquí abajo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!